Las radios no solo emitían noticias y música, la publicidad siempre ha sido parte de la programación. Pero, ¿cuáles fueron los primeros avisadores? Hola, soy Karin Yanine y esta es la historia de los 100 años de radio en Chile. La publicidad ha sido parte de la radio desde su creación, pues son los avisadores quienes financiaban el costo de equipamiento y sueldos del personal. En 1923, Radio Chilena presentó a sus primeros dos avisadores, Relogería Suiza y Botica Francia. Claro que la publicidad no existía como la conocemos hoy, no había canciones o spots publicitarios. Eran los propios locutores los que invitaban a los auditores a comprar en aquellas tiendas que ofrecían sus productos por la radio. De momento, estas publicidades eran suficientes, pero el crecimiento de la radio obligó a abrir un equipo comercial que buscara anunciantes. Y por ello, se cobraba mil pesos de la época. No es hasta 1940 que la publicidad cambia de forma, pero eso te lo contaremos en otro capítulo de los 100 años de la radio en Chile.